Dale likes a mis videos, así pueden ayudar a otra gente a sanar, a entender su situación. Voy a hablar de distintas cosas, todas conectadas a cambios en la pareja. Mi pareja cambió. O nuestra buena fortuna, nuestra prosperidad cambió, Rodrigo. Empiezo con mi pareja cambió. Mi pareja está distinta. Cambió. Parece otra persona. Es como si fuera víctima de brujería. ¿A qué te refieres con eso? Me refiero a que ella, no sé, fue a hacer una actividad nueva, conoció nuevas amigas, está cambiada, quiere salir, se fue a la peluquería, se cambió el color del cabello, tiene ropa nueva, está todo el tiempo sonriente, tendrá un amante. Será brujería. Y lo que hay que entender, que las personas estamos en un constante cambio, en una constante fluctuación energética. O sea, no somos rocas, hasta las mismas rocas cambian en realidad, no son todos los días las mismas las rocas, aunque nos parezca que sí. Atómicamente cambian, energéticamente cambian. Las personas estamos en un constante cambio. Si en un momento de la pareja llegamos a un punto de estancamiento, ¿qué sería estancamiento? Donde las energías no fluyen, donde todos los días todo es monótono, se torna aburrido, se torna repetitivo. Una de las dos personas, frente a ese estancamiento, un día se le puede ocurrir ir a hacer yoga, ir a bailar salsa, como hace poco le pasó a un hombre, y a partir de ir a bailar salsa le cambió la vida. Conoce gente nueva, de pronto bailando o haciendo yoga, por ejemplo, ¿no? Las energías se mueven. Entonces la persona que venía de un estancamiento, de una vida monótona, aburrida, donde al parecer todo iba a seguir de esta manera, por años y años de pronto la persona descubre un cambio, una transformación, que empieza a sentirse bien haciendo una actividad con gente nueva, con nuevos intereses, y esto activa energías en el cuerpo energético de la persona. Bueno, la persona empieza a sentir cosas que quizás hace años no sentía. Entonces ahí viene el cambio que observa la pareja, que el que observa la pareja está estancado. Todavía no pudo salir del estancamiento. Dice, no, yo quiero que ella vuelva para atrás, Rodrigo. No, que se vista como antes, menos sexy, que no, se ponga el color de cabello de antes, que no haga ninguna actividad y que se quede en la casa. Eso es egoísmo. Eso es no entender el cambio de tu pareja. Al revés, si tú rechazas ese cambio, más se te va a alejar la persona. Cuando una mujer, por ejemplo, cambia, porque pasa este proceso, el hombre dice, Rodrigo, me la trabajaron con brujería, porque es completamente distinta. Entonces acá hay que entender si el cambio que está ocurriendo en tu pareja es un cambio de luz, es un cambio evolutivo, es un cambio cuántico de conciencia, o es un cambio para mal, porque en realidad hay cosas oscuras. En este caso siempre la persona dice, no, es un cambio para mal, Rodrigo, ¿por qué? No, porque es que ya no es la de antes. Es que no es feliz siendo la de antes. O sea, un cambio oscuro significa que la persona está peor energéticamente, está más cerrada, está oscurecida la persona. En esto suele malinterpretar todo el tiempo la gente, porque en realidad el cambio que se les da a la pareja es de luz. Y dice, no, ese cambio que usted dice que es de luz, no, no es de luz, porque está lejos mío. Pero, ¿qué le ofreces tú? A ver, ¿qué le ofrece usted? Usted lo que le está ofreciendo es estancamiento, y la persona no quiere volver al pasado, no quiere volver a la misma circunstancia. Entonces, ¿qué hago? Deje de rechazar el cambio. Aprenda del cambio de su pareja. Entonces, si usted hace magias para trabarle el cambio, para trabarle la asalación a una persona que hizo un cambio de luz, usted está moviendo energía de una manera equivocada, y lo que está haciendo es alejarla. Y lo que está haciéndose usted, a usted misma, a usted misma, es traerse mal karma y estancarse más. ¿Por qué lo digo? Porque todo el tiempo pasa esto. Frente al cambio de la pareja es brujería. Ese cambio es negativo. No, ese cambio es negativo porque tú no lo estás pudiendo entender. Y en vez de rechazar el cambio de tu pareja, de tu hombre, de tu mujer, tenés que intentar entender si ese cambio no le ha hecho bien, no le ha puesto otra energía. ¿No sería bueno un cambio parecido para mí? Para salir de este estancamiento, de esta relación que no estaba funcionando, aunque yo me creía que sí funcionaba. Pero claro, las personas cuando no entienden esto dicen, no, le voy a hacer un amarre, porque quiero que vuelva para atrás. Entonces la quiere bloquear. La quiere bloquear. No la quiere, entonces no la estás amando con luz. Lo que le propones tú es más estancamiento. Ahora, si tú cambias y entiendes lo que explico yo, tenés una oportunidad con la persona. Pero no esperes que la persona que da un paso para adelante, que se siente feliz, que se siente conectada a otras energías, que vuelve a sentirse sexy, que vuelve a sentir que rejuvenece, que tú la quieres mandar para atrás. Que se sienta estancada. Y entonces no te está importando, en realidad, la persona. O no eres consciente. Las personas no hacen esto porque son malas, sino porque no son conscientes, porque no vibran alto, porque no hacen un trabajo de autoconocimiento. Entonces, enseguida aplican la magia, sin entender la situación. Ella cambió, entonces hay que hacer una limpieza y una marra, y debe tener un amante, y el amante la trabajó. Y todo al revés. Y todo al revés. El miedo es la clave en estos casos. El miedo al cambio de tu pareja no te permite darte cuenta que tú necesitas, y la relación necesita transmutar, vibrar en otro nivel para que funcione. El miedo puede ser una energía muy poderosa, y el miedo nos lleva a atacar a la persona que quizá más amamos. Es el miedo. Y es la ignorancia. Porque esa persona se nos ha salido de control, entonces necesitamos traerla al control. Si hay un amante, porque esto también ocurre, ¿no? Pero hay un amante, Rodrigo, yo lo sé. Porque las personas cuando enloquecen se ponen a pie a redes sociales, teléfonos, y hacen toda clase de locuras. Y por ese lado lo que hacen es alejar más a la pareja. Yo pregunto, ¿y por qué llegó el amante a su vida? No es que el amante es el culpable de todo esto, no. El amante llegó a la vida de su mujer o de su marido, porque la relación entre ustedes no funcionaba, estaba estancada, y la persona cometió el error de abrirle la puerta de su vida a un amante. Pero el problema empieza antes, porque la relación de pareja no está funcionando. Si la pareja funciona, ninguno de los dos va y se busca un amante. Eso es claro como el agua. Ahora, cuando las personas tenemos miedo, y hacemos una reducción de todo, y no vemos las cosas en profundidad, decimos, la culpa es del amante. Entonces usted cree que por borrar de la faz de la tierra al amante, entonces ya está todo solucionado. Es como que a la persona feliz, usted la trae para atrás, la hace vivir una relación de estancamiento, y dice, no, pero ahora va a ser feliz. Y no, no va a ser feliz. Entonces, el trabajo correcto es darse cuenta a uno mismo que uno tiene que transmutar, cambiar las energías, y hacerse atractivo, en todo caso, para su pareja. Porque si tu pareja se desinteresó en ti, porque pasó un proceso como el que explico yo, el cambio energético, emocional, el cambio de vibra en tu vida, va a atraer. Ahora, la desesperación, el miedo tuyo por tenerla bajo control y que sea la persona de antes en una relación bloqueada, no va a atraer a la persona. Al revés, va a querer escapar. Ahora hay que darse cuenta de esto. Tenemos mucha, o teníamos mucha prosperidad, Rodrigo. Ok. ¿Y qué pasó? Pasó lo siguiente, que nos salaron, que las envidias, que el mal de ojo, que nos han hecho distintos trabajos. Bueno, puede ser, puede ser. De hecho, las parejas felices que logran una prosperidad económica a veces suelen ser muy envidiadas. O mucha gente que vibra muy bajo a su alrededor, porque no es poca, en realidad es más de la que uno cree, no le gusta, porque no puede observar, muchas personas les pasa eso, que no pueden observar la prosperidad, la felicidad de otro, sin hacer acotaciones, sin hacer chimes, sin desearles, internamente, mala onda, o que no sean prósperos, y a veces la envidia es inconsciente, el envidioso no es consciente de que es envidioso, la envidiosa no es consciente de que es envidiosa, entonces mueven una energía de manera inconsciente, o de manera inconsciente generan toda clase de chismes o maledicencias o opiniones negativas simplemente porque esa persona es feliz, es próspera, tiene dinero. pero acá vamos al punto que yo siempre explico a través de mi canal, la prosperidad de la pareja para mí depende de la pareja, la prosperidad en el dinero, en el amor, en la abundancia, en la abundancia, en el amor, en salud, depende de la pareja, ese es mi punto de vista, o sea, la pareja, si le han entrado envidia, chisme, maledicencia, se generó problemas en el trabajo, en la prosperidad, quizá la pareja está pasando una fase de crisis, un momento de crisis, energético, emocional, no se están pudiendo, ¿de acuerdo por qué? Porque las relaciones hasta donde todo funciona perfecto, tienen momentos de crisis, las cosas no están bien todo el tiempo durante, supongamos, entre dos personas 60 años, no va a haber momentos de crisis, de pelea, de discusión, de desencuentro, de encuentros, pero el amor va a mantener a las personas unidas, juntas, como co-creadoras de su vida, entonces es importante, sea que usted encare una limpieza de magia negra, chismes, gente celosa, gente envidiosa, mal de ojo, ataques en redes sociales, etcétera, etcétera, que usted arma todo un dispositivo de limpieza espiritual, limpieza energética, protección, enfocar también en la pareja, porque quizá la pareja es lo más probable, está pasando una fase de crisis, y quizá seis meses atrás, que la pareja era igual de próspera, de feliz, y no había ninguna crisis, no afectaban todas las malas energías que le tiraban a la pareja, y por qué ahora sí afectan, porque quizá hay algún tipo de bloqueo, de estancamiento que no están pudiendo resolver, entonces, hay que ir hacia dentro de la pareja, y ver qué es lo que está pasando, en las energías de la propia pareja, no sólo plantear la protección o la limpieza en el afuera, sino dentro de la pareja y dentro de cada uno de los dos, sino uno va a pasar la vida trabajando en el afuera sin sintonizar el adentro, o sea, tú, cualquier magia de limpieza, de protección, que tú puedes hacer cualquier ritual tiene que estar sintonizado con el adentro, o sea, tú buscas protegerte, bueno, por dentro tenés que conectar con la invencibilidad, con el amor, con la buena vibración, sentirte invencible, cómo se hace, hay mantras, hay visualizaciones, hay meditaciones, hay herramientas alquímicas, hay herramientas metafísicas de todo tipo, pero tú tienes que hacer un trabajo interno, para ayudar a despertar lo mejor de ti, ¿se entiende? No solo la magia en el afuera, porque tú puedes hacer todos los rituales de protección, pero si tú te sientes temeroso, que perdiste el control sobre tu vida, que todo te va a ir mal, no va a tener ningún poder ese ritual, o el poder se va a ver acortado. Entonces, la prosperidad de la pareja depende para mí de la pareja, problemas va a haber siempre en la vida, o sea, la prosperidad, el amor de una pareja no depende de los chismes o de la magia negra, depende de la misma pareja, porque problemas va a haber siempre, porque es parte de la vida. Las personas que están 50, 60 años juntos en una pareja de amor, han pasado por todo tipo de crisis, o sea, los problemas van a estar, ¿se entiende? ¿Cómo reaccionamos frente a los problemas? ¿O nos alineamos o entendemos los cambios e intentamos vibrar alto, sacar la mejor versión de nosotros mismos, despertar lo mejor de nosotros mismos, o simplemente querer volver al pasado, a un lugar donde había estancamiento a pesar de haber amor, estaba todo estancado y tú no sabías cómo resolver el estancamiento, tu pareja tampoco, entonces tu pareja empezó una actividad nueva, eso despertó sus cambios energéticos, emocionales, tú no toleras el cambio, entonces la quieres traer para atrás. Entonces la clave es el entendimiento, es hacerse consciente, vibrar alto, es hacerse consciente de lo que está pasando. A ver, ¿por qué pasa esto? Necesito interpretarlo de manera correcta para ver qué pasó, y si no, vamos a hacer la magia afuera sin estar alineada con el adentro. O vamos a querer traer para atrás a una persona controlándola y nosotros diciéndole a nosotros mismos no, lo hago por amor. Pero qué amor, si acá lo que está faltando es el amor, acá lo que está faltando es más conciencia, ser más consciente de los cambios que se están produciendo para poder entender. Bueno, no sé, espero que esto pueda servir de ayuda.